Y esto dice... Las carinas me han acompañado A mí te lo fallo mucho menos de lo que esperaba Muchas sonrecitas me dan una, 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 una Tengo tantas cosas ganas pa' volver a la terra una joya de mayo Y poderme que le vuelva a los que en mi edad me fallaron Dejo un trato como San Pedro pa' que me dejen tan lento De la fila siempre hay más champú, de la fe muy bonita Todos los que me andan buscando están siguiendo muertos Y todo el que yo le dé valor que me busquen el cementerio Todos los que me andan buscando están siguiendo muertos Y de todo lo que es en vida y a sol no queda resuelto El niño del sexto sentido es mi único amigo Siempre se le ñaño alto cuando le encanta el oído Escucha lo que te digo, medio más muerto que vivo Escucha lo que te digo, medio más muerto que vivo ¿Por qué tú no vas a hablar del purgatorio? Escucha lo que te digo, medio más caos Y de todo lo que no quiero Y de todo lo que les digo estáério, medio más muerto que vivo No le deba algo que me busque dulcemente Todo lo que me anda a buscar me está siguiendo puerto Esto es lo que hice en vida, ya solo tiene pañer Colas de rata, vete de dragón, oreja de bolsílago Te voy a beber la vida Las colas de rata, vete de dragón, oreja de bolsílago Nos vemos en el infierno En el inframundo se vive mejor, se vive mejor En el inframundo se vive mejor, se vive mejor Yo tengo un trato con Satanás pa' borrer a la tierra Aunque no te dé malo Y poder meterme en fuego a lo que mi vida me falla Yo tengo un trato con Satanás pa' que me dejen de un poco En el inframundo siempre me echa por la fe muy por lo largo Todos los que me andan buscando a mí no están siguiendo muertos Todo lo que yo le deba algo que me busque en el cementerio Todo lo que me andan buscando a mí no están siguiendo muertos De todo lo que hice en vida ya solo queda respiro Un cántico ¡Ahora!